Un año más estamos aquí en la Plaza Mayor, viviendo una de las tradiciones más bonitas que tiene nuestra ciudad y dejando claro que Madrid puede ser muchas cosas, puede ser futuro, puede ser vanguardia, pero que también gran parte de Madrid son sus tradiciones, es su sabor, esto que estamos viviendo hoy y esta almudena, insisto, que para mí es muy especial porque es la primera que vivo como vicealcaldesa. Le voy a pedir lo de siempre, que es salud, que es lo más importante de todo y felicidad.